Ahora cuando empiece a subir el ventilador Me voy a quitar las escaleras Mira Se queda FK este tío Me recuerda a Kurama Es que estoy muerto de sueño hoy Pues la nariz la tienes limpia eh Te estoy mirando con la porocho Hostia te das increíble mi escritu que tenia Es esto, como se llama es esto Administrador de tarea abierta parece me enfriara la grafica Y como de hecho se pone 70 pico grado Sabes porque te pasa eso A mi me paso y me rayaba Te lo tienes que poner el limite de FPS en el menú Te lo tienes que poner el limite de FPS en el momento Te lo tienes que poner el limite de FPS en el momento